Hola amigos y amigas, mirad, hoy os voy a hacer crema catalana y los ingredientes son la leche, los huevos, canela en rama, corteza de limón, azúcar y harina de maíz, maicena y aparte para el caramelo, azúcar y luego una cazuela de barro y un cazo lo primero que vamos a hacer es encender el fuego y lo vamos a poner ni a medio ni bajo, a la mitad pondremos el cazo y le vamos a poner primero la leche de la leche dejaremos un poco que es para deshacer la harina entonces vamos a poner la canela, vamos a poner las cortezas de limón y el azúcar todo esto lo iremos moviendo para que el azúcar se vaya derritiendo abajo un poco y cuando empiece a hervir os explico mientras la leche se está calentando vamos a ir adelantando y vamos a separar los huevos de la yema de la clara porque solamente haremos servir lo que es la yema y los iremos poniendo en el cazo bueno, ahora, ¿ves? deshacemos así los huevos ahora cogemos un vaso ponemos esta leche restante añadimos la harina de maíz y la disolvemos bien, que se deshaga bien con la leche ya hemos deshecho la harina y ahora esto lo vamos a agregar al huevo y entonces lo vamos a mover todo bien, todo, todo bien mezclado mirad, ahora empieza, ¿veis? a hervir ahora vamos a ir añadiendo el preparado aquí dentro poco a poco y vamos a ir dándole vueltas bueno bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es aflojar el fuego a mínimo y por esto sí, no dejar de dar vueltas y ¿sabéis por qué? primeramente para que no se pegue debajo del cazo y segundo, para que no se haga un tel que deja la leche cuando empiece a hervir sobre todo, ir moviendo así lo vamos a dejar 5 minutitos han pasado 5 minutos y mirad cómo va empezando a quedar ¿veis cómo va espesando? bueno, pues ahora la iremos así sin dejar tampoco de dar vueltecita ¿veis cómo empieza a hervir ya? pues la vamos a dejar 3 minutos que vaya haciendo el chup chup este para que acabe de espesar bien ya han pasado los 3 minutos y mirad ya cómo va quedando ahora solamente la vamos a dejar 2 minutos más que en total serán 10 y ya está ya han pasado los 2 minutos más y ahora apagamos el fuego cogemos la cazuela de barro y la vamos a poner aquí entonces una vez puesta en la cazuela de barro la vamos a dejar que se entibie que se enfríe casi y después haremos el caramelo ahora vamos a coger un cazo y vamos a encender el fuego y lo vamos a poner mirad ni bajo ni a la mitad entre medio vamos a ponerlo aquí en el fuego y le vamos a añadir el azúcar y vamos a ir moviéndolo mirad, ya está cogiendo ¿veis? ya va cogiendo calor el cazo tenéis que ir moviendo así con cuidado en principio ahora lo vamos a dejar así dándole vueltas 3 minutos en principio os había dicho 3 minutos pero con 2 basta mirad es que si lo dejamos más después amarga un poco ahora apagamos el fuego entonces tenéis que coger con la cucharita y le vais haciendo el adorno ya le hemos puesto todo el caramelo aquí tenéis la presentación seguir todos los pasos como os he dicho y queda una crema muy buena espero que la hagáis que os guste y hasta la próxima con la cucharita y y y y Gracias.